Ahora aquí estoy, vamos, mando. Santiago Zúñiga Cruz, me llamo. Aquí vivo en Tocoa, en Colonia, el Edén. Vení a buscarme si querés matarme, asesinarme, por esta verdad. Cuatro cuadras del hospital vivo, desgraciado. No hay miedo. No hay miedo, aquí los ando, ¿ves? Aquí los ando, ¿ves? Aquí, ¿ves? Aquí están, ¿ves? El hombre aprueba de bala. Amén, amén. Aprueba de bala. ¡Y esto!